Mi invitado del día de hoy siempre creyó en sí mismo, creador de una de las agrupaciones de género urbano más importantes de Cuba, quien apenas hace un mes y tanto perdió a su gran compañero, a su gran amigo, a su hermano de lucha, a Daniel Muñoz. Hoy me toca entrevistar a Yomil, de Yomil y el Dan. Hablaste de mil aventuras, hiciste paz de locura y enamoraste bajo la luna. Vengo a decirte que no estoy pa' juego con tus sentimientos. Dani con Yomil, D.G. Romil, cuando comienzo, como en los viejos tiempos treto. No tengo otra salida, fuiste a ver a ver. Tú te haces entre tu mente, siente irrespiridad que comente. Mira, te deseo que te vaya bien, de todo este fin, que te sientas bien, que nada te falle. Tengo, eh, eh. Si tú la dejaste sola, ya no queda nada de ese amor. Solo discusión es mentira y no se me olvida. A mí no se me olvida. Yomil, bienvenido a Diez Minutos con Cotto. ¿Cómo estás, mi hermanito? Bueno, mi hermano, una vez más. Feliz de estar una vez más aquí compartiendo contigo a través de esta vía. Y pues nada. Tiene unos añitos que no nos vemos desde el Gordo y la Flaca. Y recuerdo cómo la gente adoró tu entrevista cuando la hice. Sí, sí, hermano, sí. No, ese día a nosotros nos impresionó muchísimo porque para nosotros era un sueño. Veíamos a Gordo y la Flaca algo tan lejano, tan grande. Y de momento, sí. Llegar ahí que nos recibieran con el amor y el cariño que nos recibimos. Bueno, hasta el sueldo todavía mantengo comunicaciones con ellos a través de las redes. La verdad que fue algo increíble y me siento súper contento del cariño que siempre nos han brindado. De todo el equipo del Gordo y la Flaca. Yomil, este, tú eres una persona que siempre hablas de tus inicios. Eres un hombre de barrio. Y en esta entrevista, yo no te voy a entrevistar a ti. Y voy a entrevistar a Yomil y al Dani. Porque el Dani, antes de morir, un mes antes, me confirmó la entrevista. Y de hecho, no sé si lo puedas leer, pero yo después en coproducción lo voy a poner, te lo voy a enviar. Entonces, esta entrevista, yo no te la puedo hacer a ti solo. Se la estoy haciendo a Yomil y al Dani. Quiero que tú me digas en tus inicios, cuando eras un chamaquito del barrio, cuando dijiste, yo quiero cantar. Yo quiero llegar a los grandes escenarios donde has llegado. ¿Cómo tú te lo propusiste? ¿Tú soñaste? ¿Confiaste en ti? Yo siempre creí en mí. Si tú no crees en ti, no tienes seguridad de lo que tú quieres lograr en la vida, te va a ser muy difícil. Siempre y cuando tú creas en ti y tengas perseverancia. O sea, eso es la constancia de que en algún momento determinado, ya sea joven o sea mayor o adulto, va a llegar eso que tanto te propusiste. En el caso de nosotros, sí. Nunca pensé que iba a ser a la magnitud de convertirnos nosotros y a Yomil y el Dani en la agrupación que hoy por hoy somos, en todas las cosas que hemos logrado. Sinceramente, nunca. Sabía que iba a pasar algo, pero nunca me lo imaginé a nivel que pudiera llegar. Pero fue eso, hermano. Mucha seguridad en lo que nosotros estábamos haciendo. El trabajo, ¿sabes? Ese trabajo de meses, ese trabajo constantemente de lucha. El Dani luchamos muchísimo. Venimos de nada. Creo que esa energía que nosotros absorbimos cuando empezamos los años de lucha, de no tener dinero ni tan siquiera para coger la guagua, de tocar muchas puertas y que no se nos abran. Esa energía que nosotros absorbimos, creo que la vida nos dio lo que tanto nosotros habíamos luchado en tan poco tiempo. Entonces, creo que fue tan fuerte, fue tan lindo, fue tan duro los inicios míos de Daniel que eso es lo que por hoy nos hizo ser Yomil y Dani. Y ser, tener el legado que hemos creado en tan poco tiempo, tú sabes. Y el cariño del público, tanto dentro como fuera de Cuba. A mí me impresionó mucho, el pueblo todavía me conmueve mucho entrar a las redes y ver que todavía se recuerda a Daniel diariamente. Diariamente. Sabes que cuando una persona parte de este mundo, hay veces que los primeros días a todo el mundo le presta mucha atención. Y estaba como, pero ya no ha pasado más de un mes, ahorita se va a cumplir dos meses y todavía las personas tienen a Daniel presente. Todavía estuve en cada rincón cosas de él. Y eso es algo que yo nunca lo había visto ni lo había sentido en el caso de Daniel por un artista de aquí de Cuba. Que tener tanto apoyo, tanto cariño orgánicamente de la gente. Eso es algo que ni el mismo Daniel sabía. Nosotros siempre hablamos de esas cosas, de que nosotros, de verdad que tenemos mucha gente que nos quiere y nos apoya, pero no a esa magnitud, no a ese nivel. Y creo que Daniel mostró eso, ese cariño. La gente se identificó mucho con él también. Porque en sí, Daniel, su paso por esta vida fueron cosas sumamente bonitas, sumamente positivas. Lo dejó plasmado en su barrio. Super positivo. Y con sus seguidores, eso la gente siempre lo va a agradecer y eso la gente siempre lo tiene presente. Por eso es que impactó tanto, por eso es que dolió tanto, por eso es que sigo doliendo tanto la pérdida de Dani. Porque para mí él no se ha ido, para mí él todavía no me creo esto. Yo estoy ahora mismo aquí y estoy dando el paso y sacando la fuerza para dar muchas entrevistas, tratar de defenderle el leado a él. Pero en sí estoy como que no me lo creo, ¿sabes? No me lo creo que esté ahora mismo aquí solo. Y me imagino... En las primeras entrevistas que doy también solo, ¿sabes? Siempre es con él, ¿sabes? Que yo y él éramos uno para todos lados. Exactamente. Entonces es como que algo duro, pero a la misma vez es bonito porque es la primera vez te digo que siento el cariño y el apoyo que le han brindado al pueblo. De verdad que lo quería, en este caso, el Dani. Y de verdad que ha sido algo lindo, muy lindo, de verdad. De ese documental que yo vi de hace dos años, de cuando ustedes vinieron, justo hoy estaba mirándolo un poco en la mañana y todas las personas que siempre estaban con Daniel jugando básquetbol, los que estaban con ustedes, tu equipo de trabajo, siempre todo el mundo habla de que ustedes no los abandonaban, que ustedes iban creciendo y que conforme ustedes iban creciendo, los agarraban y decían, vamos conmigo. Si esta experiencia nueva de día es mía, es tuya también. Eso Daniel lo aprendió en el transcurso del tiempo, porque siempre traté de inculcárselo también, decirle, hermano, nosotros somos aquí. Estas son las gentes con las que no nos conocen por Jomil y Dani, nos conocen por Daniel y Robertico, ¿sabes? Con los que nosotros crecimos, con los que nosotros jugamos y nunca podemos olvidarnos, desconectarnos del barrio. Creo que el barrio es lo que nos nutre. Creo que eso lo logró Daniel. Yo me concentré más en lo que es el estudio de grabación, en lo que es todo, en lo que es el proyecto de Jomil y Dani, en todo tipo de estrategias. Pero Daniel se encargó de conectar con el barrio constantemente. Él se encargó de todas las tardes ir para esa esquina y jugar con su piquete. Todos los fines de semana se llenaba el carro de todos los mismos amigos de él y se llevaba para los conciertos. Muchas acciones bonitas hizo Daniel por su gente. Constantemente ayudó a muchos de ellos, no solamente en términos materiales, sino en términos de que se sentaba en una esquina a comerse una cajita y a Marameriala en el barrio, como siempre ha sido, es Dani siempre. Así mismo es. Entonces, eso es muy bonito. Eso es algo sumamente bien difícil encontrarlo. Un artista que al nivel de nosotros, ya cuando uno adquiere cierto nivel, hay veces que muchos artistas se olvidan del barrio. En el caso de nosotros, nosotros nunca nos hemos olvidado de nuestro barrio. Porque ahí es donde, el único lugar donde nosotros nos sentimos que quiénes somos nosotros, quién es Daniel, quién es Roberto, quiénes somos nosotros, es ahí. Que ahí nos ven la gente y ni siquiera nos molestan con las fotos. Ahí nos ven la gente y nos ponemos a hablar de temas que ni siquiera sean de música, cosas que pasan en el barrio constantemente. Y eso ha sido lo que fue Omil el Dani siempre y lo que va a ser siempre. Es por eso que yo ponlo en el barrio donde huele tanto esta pérdida. Tú vas ahí a esa esquina y tú solamente llegar a esa esquina te erizas. Erizas, sientes que él está presente, sientes todo lo que se vivió ahí. ¿Entiendes? Omil, ¿qué sacrificio tú has hecho en orden de lograr tu sueño? El sacrificio, yo no le damos sacrificio a una lucha. Yo creo que si tú quieres ser alguien en esta vida, tienes que sacrificarte, tienes que esforzarte. Así es, tienes que luchar. ¿Sabes? Yo no me siento que yo he sacrificado nada, al contrario. Yo lo que siento es que he tomado buenas decisiones. Yo lo que siento es que me he concentrado en mantener una estabilidad con respecto a nuestro trabajo. Con nuestra carrera, con toda nuestra gente. Y eso no lo veo como un gran sacrificio. Si no, lo veo como algo obligado que iba a ser un artista que lucha por ser alguien y lucha por tener un sueño. Muchos sacrificios tuvimos en que tuvimos que dejarlo todo, ¿sabes? Y mucha gente también nos subestimaron y mucha gente... Muchos tropiezos, me imagino, también. Muchos obstáculos en un inicio. Mucha gente que no quería que ustedes se dieran a... Demasiado, 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 demasiado saturador. Vean acá, ahí te voy a detener. Cuando tú estabas, o cuando ustedes estaban, porque Daniel siempre fue muy positivo. Cuando estaban enfrente de estos obstáculos, Cuales sea que fueran, el nombre que tuvieran, ¿qué decían? ¿Cuál era la actitud? La actitud de nosotros siempre fue seguir con nuestro objetivo. Seguir con nuestro propósito, con nuestro camino. Sí vieron muchas veces que en los cuales yo me sentía un poco como que... Quería salir en King, ¿cómo decirle? Con el impulso este de... Vamos a salir a enfrentar estos problemas. Y el que siempre... ¡Oh, siéntate! Vamos a pensar. Espérate, mi hermano. Darle paso a esto. Olvídate de eso. Vamos a seguir con nuestro propósito. Vamos a seguir con nuestro enfoque. Ese fue Daniel. Esas son unas de las grandes cosas. Una de las grandes... Cosas duras que yo voy a tener que enfrentar en lo adelante. Porque ya no está él. ¿Me entiendes? Cuando yo tomo cualquier decisión, cuando siempre lo hablábamos todos. Entonces... Yo siempre me guía mucho por él. Porque aparte de Daniel a mí me enseñó todo lo que yo soy por hoy. Es mi primer profesor en este mundo de la música. Se llamó Daniel Alejandro Muñoz Correo. De él yo aprendí mucho. Pero luego después que hicimos el homilitario, él de mí aprendió también muchísimas cosas. Que también él no sabíamos. Éramos un complemento que estábamos los dos de uno. Aquí no era que yo, por ser el director del grupo, yo tomaba todas las decisiones. Y no me importaba la decisión de Daniel. No, 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 no. Yo me sentaba en todas las decisiones porque los directores de este grupo se llamaban Yomil y el Dani. Porque el grupo se llama Yomil y el Dani. Y ahí en todo siempre estuvo Daniel presente. Entonces esas cosas es lo que más voy a extrañar de él. Es lo que más yo tengo que estar fuerte. Es lo que más... Porque hay veces que el impulso de cualquier difamación, cualquier ofensa, cualquier falta de respeto que emplean hoy por hoy, cualquiera, a través de la red. Y es un momento que tú dices, ah, quiero salir del momento a paso, pero tengo que ahora pensar con más cabeza fría. Tengo que controlar a veces mis impulsos. Porque en este caso el que me controlaba esas cosas se llamaba Daniel. Y yo siempre me reí por él porque nunca he tomado una decisión sin contar con él. Tengo unas palabras, que esto es algo que siempre hago con cada invitado, que yo menciono cada una de estas palabras y tú me dices la primera palabra que te viene a la mente. ¿Ok? ¿Amor? Amor, mi familia y mis amigos. ¿Perdón? Sí, perdono. Perdono muchas veces, perdonado muchas veces. Me gusta perdonar. ¿Miedo? No, seguridad sí tengo, pero no miedo. ¿Risas? Muchísimas, muchísimas. Ahora, no sé, después de esto, sabes, ya no soy la misma persona de antes, pero estoy tratando de ser fuerte porque al final eso es lo que él hubiera querido, que yo siguiera con la misma alegría de siempre. Todo el piquete, nosotros siempre dando chuchos. Entonces, a lo mejor le espero con el tiempo volver a ser de nuevo, a recuperarle ese ánimo, ese estado de ánimo que siempre somos una persona muy contenta y siempre estamos dando de cuero, de chuchos, ¿sabes? Madre. Lo más grande. Y mi todo. Felicidad. Mi objetivo principal en la vida, ser feliz. Motivación. Música, inspiración para las nuevas generaciones. Daniel Muñoz. Música, inspiración para las nuevas generaciones. Música, inspiración para las nuevas generaciones. Mi hermano, mi amigo, mi cliente. Mi todo, ¿sabes? No existe oficina ni, no existe oficina ni, no existe oficina ni si no vi. Todo para mí. ¿Cómo entonces apuntar los hechos? Vamos a ser entonces titulares Nuestro opinión es iniscondia Yo quiero hacerla pues mi novia Que entre ti y yo existe una linda historia Y déjame decirte que él está en ti, mi brother Que él está ahí contigo y está a tu lado ¿Y sabes por qué está en ti? Porque tú hoy sabes medir el contraataque Tú no sales como me lo acabaste de decir ahora Tú no sales, tú piensas en lo que te enseñó Y él está ahí y el legado está ahí Y no eres tú el único que está luchando Para que el legado se quede y que siga vigente Somos una pila de gente Pero yo quiero ahora cambiar un poquitico La entrevista esta Porque yo quiero que tú me hables de algo Que viene cocinándose hace tiempo Y que es una obra maestra Háblame de los Champions Los Champions Es una nueva marca Es una nueva etapa Es una nueva historia Dentro de la música guana El Champions es un proyecto Que Dani y yo nos promocimos Hace mucho tiempo atrás De tratar de convocar A la gran mayoría de género interno Estamos hablando de El 85% de género completo Está dentro de este álbum Los Champions están hechos De algo que tienen en su interior Es un deseo Es un sueño Es una visión Los Champions no esperan las oportunidades Solamente las crean Los Champions creen en sí mismos Aún cuando nadie más lo hace Comienza haciendo lo necesario Luego lo posible Y de repente Estarás haciendo lo imposible Fue el objetivo principal Uno de sus mayores sueños También Lograr unir A tantos artistas juntos En este solo álbum Entonces creo que Los Champions es El proyecto más grande Que ahora mismo ha existido Posiblemente En la música urbana En Cuba Porque Es la primera vez Que se reúnen tantos artistas juntos En este solo álbum Es la primera vez Que se demuestra La verdadera unión Que si se puede lograr Unión Disculpe Dentro de género Y Los Champions Es ahora mismo El patrón a seguir Y lo que debe Seguir las nuevas generaciones Y todos los mismos artistas Que están presentes En un futuro ¿Por qué? Porque tenemos que unirnos Tenemos que ver Que la música Aparte de ser Alegría Mil cosas Es también un negocio Es también un respeto Es también una Una Como decir Tiene que tener unos principios Porque hay que mantener Una cosa Que hay que demostrarle a todos De que Existen artistas Bueno Y existen artistas Que están enfocados Existen artistas Que quieren hacer De verdad Muchas cosas buenas Por el movimiento Y creo que En estos momentos De Omid el Dani Están siendo los motores Principales Para Para Levantar Y defender También este movimiento Creo que muchos artistas Que de por si Todos los que forman Parte de este álbum Lo van a seguir aplicando Y se dieron cuenta Que si se puede lograr Siempre y cuando Respetándonos Concentrándonos En lo que Tenemos que hacer nosotros Que es música Enfoque Esfuerzo Y defender bien Un género Y concentrarnos Todo Y entender Que dentro De la base De respeto Podemos hacer Grandes cosas Así mismo Amén a eso Y sobre todo Tienes muchísimos Artistas En este álbum Que es muy difícil Juntar a tantos No solo por cuestiones Incluso De competencia De todo lo que hay Detrás Es muy difícil Coordinar Con tanta gente A la vez Me imagino Que tuviste mucho tiempo Produciendo este disco Quiero que me cuentes Este disco Ya está hoy disponible En todas las plataformas Para que la gente Lo escuche ¿Cuántas canciones son? ¿Cómo está la historia? Son 24 canciones En este disco El que sí se encargó De localizar A todos los artistas Fue Daniel Yo estaba Trabajando con Wonka En el estudio Todo lo que es Las canciones Y Daniel Era el que estaba Junto con nuestro productor Nuestro equipo Eran los que estaban Hablando con los artistas Gracias a Dios Al cariño Y al respeto Que nos han mostrado A todos los artistas Que forman parte De este álbum Todos cedieron Sin poner pretextos Sin excusas Los que no forman Parte de este disco Muchos No tenemos relaciones Y los otros Fue que Que no quisieron Ceder ¿Sabes? La gran mayoría Como te decía Todo el mundo Sin decir que no Dale, cuente con nosotros Y entonces Eso fue bonito Y en eso se encargó Daniel Daniel era el que hablaba Con ellos Dale, cuéntame acá Mira, mira Y entonces Me decía Mira, ya tenemos A fulano confirmado Dale, bueno Vamos a montarlo En este tema Vamos a hacer esto Entonces Fue un trabajo En equipo Nuestro equipo También se encargó De localizarlos A todos Y fue algo Sumamente bien difícil También Es lo que te digo Muchos artistas Ven en nosotros Esa seriedad Ese tipo De respeto A la hora De tu trabajar Entonces ellos Al momento No ponen excusas Porque saben Que vamos a trabajar Serios Saben que estamos Hablando De artistas Que van a encargarse De hacer un trabajo Sumamente bien serio Concentrado en el trabajo No es que nosotros Lo estamos haciendo Por sacarle algún tipo De provecho De provecho Ni nada Y en cuentas claras Conservan amistades Señores Esto va a trabajar Vamos a trabajar Y vamos a defender Y vamos a salir adelante Entonces eso fue lo que Nos hizo que por hoy Muchos Fomos parte de este disco Y por hoy El género Se ha refortalecido Muchísimo más Y gracias a esto Están los cambios Gracias a este álbum Yo creo que existe Un antes y un después Después de este álbum Ya se puede confirmar Y se puede verificar Muchas cosas Y la unión Que si se puede lograr Y eso fue una de las cosas Que también Nos ha dejado Dani Te pido como última pregunta Que me le des un consejo Chiquitico A esa gente Que está luchando Por su sueño Esa gente que está En el barrio contigo Que te idolatran Hermano Hacer de aquí No hay nada Que te pueda poner freno La mayor fuerza Que tiene el ser humano La tiene uno Internamente Y tiene que desarrollarla Y tiene que encontrarse Internamente Y saber Enfocarse En lo que uno quiera Nunca decir No yo no puedo hacer esto No yo no lo voy a hacer No Eso ya Todo se llama Ley de la atracción Cuando tú traes Algo positivo a tu vida Cuando tú Así sea En la edad que sea Sea hasta mayor Sea hasta joven Y tú luchas Y te esfuerzas Por eso Y perseveras Constantemente La perseverancia Es algo Sumamente Bien grande Que deben tener Los seres humanos En este caso Los emprendedores Las personas Que quieren ser Aquí en la vida Cuando tú tienes Concentrados Que tú quieres Perseverar en algo Quieres luchar por algo Créeme que no hay nada Que te detenga El único consejo Que dieron los jóvenes Nunca dieron que no Siempre luchen Siempre hagan las cosas bien Siempre traten de ser Buscar la manera De como siempre Estar en algo Siempre y cuando Haciendo el bien Sin faltarle respeto A nadie Sin hacerle daño A nadie Sin pisotear a nadie Cuando tú logras eso La vida Por ley De la traición Cuando tú aplicas El bien Cuando tú haces el bien Por muy bien que tú hagas La vida te lo va a agradecer De esa manera Y así fue Como nos pasó A Emilio Tani Y así fue Todo el leado bonito Que hemos dejado Es en base a eso Te agradezco mucho Voy a mencionar Puerto Rico Cuando algo pase Entre ellos Se unen Nosotros como cubanos Deberíamos Te hacerlo Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Cambiar la mentalidad Entender que estamos En el 2020 Y que Al final Mira esto mismo Que pasó El Dani De momento Todo estaba bien Y que de momento Sí Valorar las vidas La vida Valorar las cosas Positivas Dejarle algo bonito Como lo dejó Daniel Ese es el paso Por la vida De cada ser humano Tratar de hacer Algo positivo Y algo que trascienda Y que te recuerde Como algo bonito Que pasó por este momento Así es Te agradezco mucho Dios te bendiga Gracias a ti Gracias a ti Aquí me tiene Condicional Cuando tú quieras Volvemos a repetir La entrevista Cuando tú gustes Aquí está Todo lo que venga Cuentas conmigo Igualmente hermanito Muchas gracias Por todo Y me cuidas Danielita ¿Viste? Que yo no tenía Ese es mi chamaca Ese es mi chamaca Ese es el mayor regalo Que es mejor Eso tú sabes Esa niña De la Para mí Eso es lo más lindo Que yo tengo Ahora mismo 10 minutos con Cotto Yo mil Yo mil y el Dani Por siempre Los champions Y para más entrevistas Como estas Y muchas más Les recomiendo Primero Que vayan a Mayorga Mayorga Organics Te tiene el 25% De descuento En las primeras órdenes Con el código Aldrin25 Ya saben Mayorga Organics Todo es orgánico Y hecho completamente Con orgullo latino Mayorga Que tiene No solo café De todo tipo También tiene Chia seeds Tiene la mejor quinoa Tricolor Blanca La que gustes Tiene frijoles Todo lo que tú quieres Orgánico Con el sabor El olor Y la calidad Inmensa De todos sus productos Hechos completamente Con orgullo latino Recuerda siempre Suscribirte a mi canal Y recuerda que Mayorga Está ahí Para ti